Hola amigos, les quiero hacer un video sobre cómo empezar esto de la yarda, jardinería, como ustedes quieran llamarle. Mi nombre es Víctor, vivo acá en Carolina del Norte. No sé cómo empezar, pero digamos que llevo tres años trabajando en esto, me enseñé solo, nadie me enseñó. Estoy haciendo el video en la primera casa, o yarda, que yo empecé a cortar. Me enseñó otra vez, me enseñó solo. Y algo bueno o triste, como ustedes quieran verlo, que me pasó, no sé si alguien de ustedes haya pasado lo mismo, pasa esto de nosotros mismos, los paisas. Yo estaba aquí, cortando esta primera yarda esta, hace un tiempo, tres años, como les decía. Y pasó una compañía que cortaba una, ellos cortaban una, hacía unas cinco casas a la izquierda. Y solo se reían de lo, la manera que estaba trabajando yo. Y al principio me molestó un poco, y me dio mucha pena. Y lo que hice es como dejar de cortar mientras pasaban ellos, porque la verdad que me sentía incómodo. Y siempre me veían aquellos y hacían lo mismo, claro. Yo me estaba enseñando, pero me puse a pensar de que ellos estaban trabajando para una compañía. Y yo estaba trabajando para mí, para mi propio, un día que yo quería hacer esto, ¿verdad? Y no sé cómo decir de algo bueno que aprendí de eso, ¿verdad? Porque cuando empecé en esta colonia, no es muy grande, había unas cinco casas. Y de esas cinco, yo hacía esta. Y pasaban las otras personas que vivían en otras casas, pasaban y me preguntaban que si yo hacía errading y seeding, y yo decía, pero, ¿qué es eso? Y seeding errading es poner semilla, hacer hoyos en la tierra, para que le ayude pues a la semilla en hacer mejor. Y una cosa me gustaría decirles a ustedes que van a empezar. No cobren barato, de veras, no cobren barato, porque lo que pasa, si cobran barato, pues digamos que ya no vas a ir a trabajar y vas a hacer esto. Y solo estás cobrando 25 dólares, yo no sé, 30 dólares. Y ya lo estás haciendo eso, de aquí te vas a mantener, de aquí vas a hacer todo esto tú. Y, pues, no lo vas a hacer buen trabajo, porque tú sabes que no estás ganando, especialmente si traes a alguien que te va a ayudar. Le tienes que pagar a él, yo no sé cuánto le quieras pagar, pero pues ya no va a ser 30 dólares, ya se van a hacer 15 dólares. Y si vas a trabajar por 15 dólares, pues, amigos, la verdad, mejor nos quedamos en una fábrica. Verdad, allá estás el cheque seguro, no tienes que estar acá en el sol, no tienes que comprar nada, nada más te montas al carro y vas a trabajar. Y lo bonito de aquí todo esto, de que cuando empecé aquí, toda la colonia se hizo, se hizo, se llenó, pues, digamos, verdad, no es una colonia grande. Pero, ya son como, no sé, mantengo aquí como unas 28 yardas yo. Entonces, digamos que hago un buen trabajo o hago lo mejor que yo pueda hacer. Porque yo no, yo nunca les digo a los clientes que cuando vengo acá, ¿saben qué? Yo soy mejor, mejor que otras compañías o otras personas. Yo nada más hago lo mejor que puedo hacer yo. Y, como les digo, gracias a Dios, aquí sigo. Y no sé si algo les puedo ayudar a mejorarse a ustedes. He aprendido mucho en este tiempo. Gracias a Dios de personas de YouTube que ya tienen más años haciéndolo. A mí, yo no lo hago esto por, por publicidad. Gracias a Dios, yo tengo mucho trabajo. Me mantengo de eso. Digamos que, que no me voy a hacer rico, pero mantengo a mi familia bien. Y yo solo lo hago para ayudar a personas que, que quieren empezar y, y no saben cómo. Y, como les digo, comenten algo que yo pueda ayudarles a, digamos que, sé un poco de todo. De eso de trabajo acá. Y, si te gusta mucho, pero de verdad, échale ganas. Y, y todo va a funcionar. Solamente, como les digo, cobren bien. Háganlo muy bien el trabajo. Y ni sign un volante, no sé cómo le llaman, flyers. Yo nunca lo hice, gracias a Dios. Yo trabajo solo la mayor parte. Mantengo más de 40 yardas. Y, hay mucho trabajo. La economía está buena ahora. No hay un, las personas dicen, no, cuál es el mejor momento para empezar. Todo el año es, es bueno para empezar. Así que, échale ganas. Un saludo a todos los muchachos del Latino Yarderos Worldwide. Algo así me parece el nombre. Ustedes ya saben quién. Hay todos los muchachos ahí con Philly. Dios los bendiga. Y, así como yo pude, ah, lograrlo. De tener, digamos, mucho trabajo. Ustedes también pueden. Y, aquí estoy. Cualquier pregunta, ah, pueden buscarme en Facebook. Ah, a mi página, Victor Campos. Ahí, acá en Carolina del Norte. Cualquier cosa que les pueda ayudar. Aquí estoy. Y, ah, muchos saludos muchachos. Adiós.